Hey chicos, ¿Quieres tener un media punta jugador de huecos con estas estadísticas? Tanta de velocidad, aceleración, finalización, regate, etc. Pues quédate en este video para que veas que jugador se trata. Hey amante y fútbol, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video chicos, te invito a suscribirte, que te de la campana y revienta ese pedazo de like. Pues también chicos, te invito al grupo de whatsapp, en el enlace está en la descripción, ¿Para qué te unas? ¿Por qué hacemos sorteos, torneos, cuantos cooperativos, amistosos, etc.? Bueno chicos, bueno el jugador que te mostré al principio las estadísticas es, bueno cálmense, que primero te voy a poner, en PES te pones nacionalidad, te vas a poner de Portugal, ok, es portugués. Y la posición obviamente es media punta o medio campista ofensivo muchachos. Y pues ¿de quién es? Es de Rafa Silva muchachos, cuesta 51 de GPs, ok, 51 mil. Juega como segunda punta, media punta, extrama izquierdo, derecho, interior, izquierdo, derecho también muchachos. O sea, todo lo ofensivo juega este muchacho, ok. Pues también la ventaja que tiene este Rafa Silva que es regularidad firme. Tiene doble toque, Marsella, mago por detrás de giro, con toco con la suela, tiro con empeña, disparo descendente, pase en profundidad, centro con rosca y malicia muchachos. Ahí está, perfecto, 51 mil de GPs. Vamos a ver cómo corre, cómo finaliza. Si sabe regatear, pues cómo puede regatear ustedes, ¿no? Porque yo soy manco en eso. Vamos a ver muchachos, rápidamente no escribe la foto del comienzo muchachos, porque ustedes lo van a ver cómo lo entrené yo, ¿no? Primero vamos a ver cómo ordenar por contratación. En esta semana viene en B, ojito. Así que aprovechen muchachos. Y obviamente aprovechen un jugador de huecos de este señor. De repente para el fútbol 2024 lo cambia de posición y se lo de juego, ¿ah? Y vamos a entrenar de la siguiente manera muchachos. Para que vean que no escribe muchachos. Ahí está, vamos a entrenar rápidamente a Rafa Silva. Y vamos a dar de la siguiente manera. 9 de disparo, 10 de pase, 7 de velocidad de regate, 7 de aceleración y 8 de velocidad. Y 3 puntitos a dominio del estilo de juego, que es contraataque rápido. Llega a una máxima de 92. Pero miren chicos, está riquísimo. Nunca he visto o conocido un media punta. Demasiado, pero demasiado rápido chicos. No más de 90, ¿no? O mínimo. Pues está muy bien. Vamos a ver, me sorprendí. Estaba buscando en la aplicación Influorhug. Y pues me sorprendí de este muchacho. Bueno, en realidad ya lo conocí hace tiempo muchachos. Y también tenía esta gana de hacerle la review, ¿no? Pues para ser un calidad-precio yo creo que está bastante bien. Y te vas a ver por qué muchachos. Por qué le digo que es demasiado bueno, ¿no? O bueno, para calidad de precio está bien. Se adapta, es aceptable, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Rafa Silva está en C. Bueno, vamos a meter como primera punta. Y vamos. Bueno, bueno. ¿Qué tal equipito, ah? Sí, está bueno. Está bueno. Está bueno. Desde ya vi, pues no me gusta mucho, ¿no? Bueno muchachos. Vamos. Vamos a ver muchachos. Cómo se comporta este Rafa Silva. También faltan habilidades. Que al final te voy a mostrar. O te voy a dictar. O te voy a hacer ver. Qué habilidad yo lo pondría. Pues a este Rafa Silva. Si es que tengo pues la ficha de habilidad. Si tú lo tienes. Estas habilidades. Sería más competitivo, ¿no? Pues ahí está muchachos. De repente uno dirá. Pucha, sí. Calidad, precio. Otro no. Que es manco. Y si se respeta su opinión, ¿no? Ahí está muchachos. Lo tiene Raúl T. Tomás. Muy bien muchachos. Si quieres ver la review de Raúl T. Tomás. Te voy a poner en unas pantallas finales. ¿Por qué lo contraté? ¿Por qué? Qué bueno lo vi en este fichaje, ¿no? Que está en contrato nominativo actualmente muchachos. Ahí está Pavar. Uy, uy, uy. Estamos defendiendo muy mal hermano. Cuidado. Bien, vamos, vamos, Robertson. Excelente. Vamos hermano. Vamos bien de Bruin. Rafa Silva. Ahí está. Ahí está muchachos. Foden, foden para Messi. Mesías. A ver qué hace mis... Ay. Este Mesías es lentinho hermano. Ahí está. Eso lo siento. Es del PSG. Es del enganche hermano. Cuidado. Lo tiene para ver. Ahí está de Bruin. Vamos hermano. Ahí está. Excelente. Rafa Silva. A ver. Excelente. Ay. No tiene paz el primer toque. Así que me fallo un poquito en eso. Así que voy a estar mostrando, observando, mejor dicho, pues, su sabría que falta. Ahí está muchachos Raúl de Tomás. Ahí está de Bruin. Vamos Raúl, por favor. Ay, ese hermano. Ese contacto físico de Koundé. Está rico ese Koundé hermano. No sé de qué es. Creo que es de Player of the Week. Pero de igual manera, chicos, ahí está. Vamos Raúl hermano. Tranquilo. Vamos. Lo tiene Messi. A ver qué hace Messi. Ay hermano. A ver para, pues, Rafa Silva, hermano. Cuidado. Mi rival, aunque tiene una buena posición, está quieta. Defiende bien, ¿ah? Ahí está hermano. Vamos, 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 hermano. Vamos Barrios. Excelente Pavar. Excelente hermano. Cuidado. Ay hermano. Vamos, vamos. Bien Screener. Excelente Pavar. Vamos hermano. Ahora sí. Rafa Silva es el excelente. Raúl de Tomás. Ay hermano. Ahí me fallo un poquito, ¿ah? Vamos hermano. Por favor. Lo tiene en papel. En papel para de Bruin. A ver qué hace. Vamos hermano. Bien Raúl. Excelente Robertson. Ahí está de Bruin. Vamos hermano. Vamos, vamos, vamos. Raúl de Tomás. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. De Bruin. Vamos De Bruin. Vamos De Bruin. Vamos Foden. Cabecea. Ahí está el primero, chicos. Ahí está el primero. 26 minutos del gran Foden. Ahí está. En esta ocasión no se vio ninguna participación de Rafa Silva. Así que, pero falta mucho tiempo muchachos. No se desesperen. Ahí está muchacho Mbappé. Vamos hermano Benningan. Por favor Benningan. Ahí está. Bien. Vamos Barrios. Vamos. Rafa Silva. Ahí está hermano. Cuidado Foden. 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 Vamos. 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 Vamos para. Era para Rafa Silva. Por favor hermano. 30 minutos. Lionel Messi. De Diaby. Vamos hermano. Tranquilo. Robertson. Ay. Qué mal pase hermano. Cuidado. Hay que defender hermano. Hay que defender. No, 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 no. Se me fue. Se me fue. Ay, ay, ay. Se me fue hermano. Se me fue rival. Ese Diaby corre mucho y con Mbappé. Así que me puede dar mucho peligro ahí. 24 minutos. Ahí está 1-1. Mi rival puso ultra defensivo. Ahí está muchacho. Cuidado. Lo sacó el arquero. ¿Acaso me estoy enfrentando a Don Axel? Quién sabe muchacho. Porque Don Axel sí saca el arquero muchas veces. Ahí está hermano. Cuidado. Cuidado hermano. Bien. Un de excelente. Vamos. Reverso. Vamos hermano. Vamos, vamos, vamos. Mi rival está que defiende muy bien hermano. Y ultra defensiva va a estar complicado. Que Rafa Silva que ya está muy cansado lamentablemente. Ya que tiene 78 de resistencia. Pueda destacar algo. ¿No? Ahí está muchacho. Messi. Vamos Messi. Ay hermano. Vamos fode. Vamos Messi. Ay hermano. Qué mal pase estoy dando. 42 minutos muchacho. Ahí está. Lo tiene Vinicio. Vamos, vamos, vamos. Bien Reverso. Ahora sí hay que atacar. Mejor dicho. Ahí está Rafa Silva. Buen pase. Vamos. Vamos hermano Messi. Vamos Messi. Ahí está fode. Fode para Rafa. Ay hermano. Qué mal pase hermano. Pero bueno. 1 a 1. Primer tiempo. Así que mi rival está ultra defensivo. Y está que me defiende bien. Obviamente por su estilo de juego actualmente. ¿No? Vamos a meter nuestro gas bajo la manga. Hay que dejar a Raúl de Tomás. Porque me parece muy interesante. Y pues obviamente vamos a meter. ¿Quién? 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 Ahí está. Ahí está Sané. Jugador de huecos. También que ha salido en anteriores. En el anterior meses. Pues que es regular y no normal. Así que me sirve. Me importa. Así que vamos a poner un segundo tiempo. Ya que también es. Bájalo a manga. Si no mal no me equivoco. ¿No? Ahí está muchachos. Segundo tiempo. Ahí está. Ojalá que Rafa Silva tenga una buena participación. Por favor. Te pido una hermano. Ahí está Fundé. Vamos Robertson. Vamos Barrios. Vamos Rafa Silva. Excelente. Vamos. Vamos hermano. Ese. Ese para Rafael Leao. Ay hermano. Hermano. Hermanito lindo. Precioso. Cuidado. Excelente. Vamos Pavar. Barrios. Bien. Lo tiene Sané. Excelente. Muy bien. Hay que tener mucho bien. Ahí está. Rafa Silva. A ver que hace Rafa Silva. Bien. Rafa Silva. Rafa. Ay hermano. Si no se metía. Pero de igual manera. Hijo. Tiene buen equilibrio. Hay que tener mucho cuidado con ese. Ay hermano. Vamos Rafael. Ay hermano. Su arquero. Su arquero. Que fue con su arquero. Va. Fue. Fue. Buena tapada hermano. Creo que es Neuer. Si mal no me equivoco. Pero igual. Ahí está hermano. Robertson. A ver. Buen centro. Por favor. Robertson. Vamos hermano. Rafa Silva. Uy. Uy. Uy hermano. Tiene sesenta y tanto de cabeceo. Es por ello que no puse. Que cabece primero hermano. No tiene Robertson. A ver que hace ese hermano Pavar. Vamos Pavar. Por favor. Por favor. Ay hermano. Vamos tranquilo hermano. Tranquilo. Vamos. Lo tiene Vinicio. Hay que defender el barrio excelente. Vamos. Ah. No hermano. No. Ya se venía a venir bien barrios. Hay que tener mucho cuidado. Ahí está ese. Vamos hermano. Ahí está. Lo tiene Raúl de Tomás. Para ese. Ahí está hermano. Ahí está. Ahí está Rafa Silva. Rafa Silva. Se me cortó la grabación hermano. Pero ya puse rápidamente. Que golazo de Rafa Silva. Dos a uno. Lo hizo lo que un jugador de huecos debe de hacer. Desmarcarse para finalizar. Muy bien. Y se desmarcó muy bien. Rafa Silva muchachos. Ahí está. Dos a uno. Gol de Rafa Silva hermano. Rafa Silva ya demostró. Ya hermano. Ya. Ya. Ya no pido más de Rafa Silva. Así que normal hermano. Vamos hermano. Ahí lo tiene Messi. Vamos. Vamos. Cuidado. Ahí está. Lo tiene Di a Di. Ahí está Mbappé. A ver. Tener muy bien. Un de excelente. Vamos. No sé qué hace mi rival. Todavía está en ultra defensiva. Si yo estuviera perdiendo al minuto 68. Que está actualmente. Yo me hubiera puesto. Pues normal. O sea neutral. O si no un poquito ofensivo. Para empatar lo más rápido posible. Intentar ganar este partido. Pero bueno. Así juega mi rival. Hay que respetarlo. Y hay que aprovechar. Sus debilidades muchachos. Ahí está. Vamos muchachos. Todavía falta. Menos de 20 minutos. O más. Un poquito menos. Ahí está. Vamos hermano. Ese. Vamos hermano. Ay por favor. Ojalá que marque otro gol. Rafa Silva hermano. Sería estupendo. Cuidado. Lo tiene Pavard. Ahí está. Lo tiene Sané. Sané para Rafael. Vamos. Lo tiene Rafa Silva. Cuidado hermano. Uy uy uy. Ya bueno. Ya está cansado. ¿Qué más puedo pedir hermano? Cuidado. Lo tiene Robertson. Rafa Silva. Bien. Vamos para ese. A ver qué hace ese. Te vive Rafa Silva. Te vive Rafa Silva. Silva Silva. Ay hermano. Ay hermano. Ya sé que otra habilidad. Le puedo poner este Rafa Silva. Vamos hermano. Hay que tener mucho cuidado. Para con Vinicio. No. Es muy rápido. Cuidado. Pero hay que estar. Bueno. Ya está cansado también Vinicio. Si no me equivoco. Ahí está Rafa Silva. Bien. Rafael. Ahí está hermano. Lo tiene ese. Vamos a ese. Por favor. Ay hermano. Posición. Adelantado. Por favor. Hermano. Ahí está. Pero igual. No pasa nada chicos. Estamos ganando. Así que tener mucho cuidado. Bueno. Bueno. Mi rival. Pone pausa. Ojalá que no se vaya hermano. Como. El video pasado. El anterior. Pues si no. Efe. Si no muchachos. Igual manera chicos. Ustedes. Aparte de este jugador. Estándar. Obviamente. Que otro jugador. Me apunta. Ya sea. El creador de juego. Jugador de huecos. O 10 clásicos. Es tan veloz. Como este jugador. Que tiene más de 90 de velocidad. Y aceleración. Y buena finalización. Y también una buena. En equilibrio. Cuénteme. O dígame. En los comentarios. Que yo lo estaré leyendo. Pues. Y lo contestaré. En lo más rápido posible. ¿No? Ahí está hermano. Hay que. Tener mucho cuidado. Ya que un empate. No puede. Malograr la noche. O el día. Mejor dicho. Ahí está hermano. Hay que tener. Cuidado. Cuidado. Lo tiene Javers. Vamos bien. Rafa Silva. Excelente hermano. Raúl. Uy hermano. Si pasaba. Por favor. Vamos hermano. Lo tiene Javers. Y mi rival. No. Se pone. Pues. Es ofensivo. No sé. Creo que se ha olvidado. Si no me equivoco. Ahí está. Lo tiene Berka. Lo tiene en papel. Vamos. Lo tiene Rabioca. A ver. Qué hace con Neymar. Hay que tener. Mucho cuidado hermano. Cuidado. Uy. 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 Casi nos empate hermano. Casi nos empata. Vamos Donnarumma. Vamos hermano. Vamos. Falta. Bueno. Tres minutos. Nos dio el árbitro. Ahí está. Lo tiene. Robertson. Vamos. Bueno. 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 Paisi sigue. Excelente. Vamos. Vamos. Ese. Vamos. Ese para Rafael. Ahora sí. ¿Qué hace Rafael? Qué golazo hermano. Qué golazo. Rafael es un killer también hermano. Ahí está. Su doblete. En 94 minutos chicos. En la última del juego. Así que. Ya. Ya demostró. Ya hizo lo que tenía que decir en su review. No le pido nada. Y eso obviamente. Hemos ganado 3 a 1. Con mi rival. Mi rival jugó muy bien. También tiene una formación muy ofensiva. Pero defensivamente le falló un poquito. Es por ello que se puso ultra defensiva. Para no mostrar debilidad defensivamente. Pero de igual manera. Hemos aprovechado bien muchachos. Obviamente. Doblete de Rafa Silva. Y un gol de Foder. De igual manera. Hizo un excelente partido. Mi rival era de la división 2. Así que. Bueno. Más posición. Más tiro. Obviamente. Por parte de nosotros. Y ahí está Rafa Silva. Mi primer de 7.5. Mi peor es Pavard. Y obviamente. Su mejor es Kevin Debrin. Y su peor es Vinicio Junior. Muchachos. ¿Qué puedo decir? Este es Rafa Silva hermano. ¿Qué puedo decir? Me gustó. Me gustó. Sinceramente. Si ustedes. No juegan. O no. No tiene. Pues. No se adapta. Mejor dicho. Un juego rápido. Digo. Equilibrante también. Porque tiene buen equilibrio. También le falta un poquito. Habilidad de regate. ¿No? Bueno. Si ustedes hacen regates. Bueno. Regates. Pero yo pondría más habilidades de pase. ¿No? Y también de tiro. Y también una habilidad. Que como tiene 78. 78. De resistencia. Una habilidad también. Que puedo poner. Es As bajo la manga. Por igual manera. Vamos a ver. Mi rival. Bueno. Más alto. Es de división 2. Así que. Fezinha. Y vamos a ver. Si. Usted ya sabe. Que tiene 29 años. Regularidad firme. ¿No? Y tiene. Esas habilidades. Que ya. Antenamente. Mencionada. ¿No? Yo no pondría. Primero. Una habilidad extra. Sería. Pase medido. Para que dé. Una precisión. Más efectiva. De los pase. También pase. Primer toque. Para que no. Malore. Una jugada ofensiva. Y lo de. Más rápido. El pase. Además. Remate. Primer toque. ¿No? Cuando tenga la oportunidad. De rematar. No falle. O intente. Mejor dicho. Tiro a larga distancia. O el cañonero. Mejor dicho. Y pues. Un. As bajo la manga. Ya antes mencionada. ¿No? Para que sea. Un jugador. Muy pero muy top. Creo que. Para 51.000. De gps. Que todos. Ya tenemos. ¿No? Tenemos más de un millón. ¿No? Y pues. Obviamente. Creo que. Si vale la pena. Obviamente. Si es que tú lo deseas. O quieres probar. Pues. Otros jugadores. ¿No? Los clásicos. ¿No? Porque bueno. Es un poco monótono. Y también. Pues. Que ya se termina. El eFootball 2023. Pues. Aprovecha. Lo que. Actualmente. Está como jugador de hueco. Que quizás. En otra versión. O el próximo. De 24. Lo cambie a creador de juego. O lo cambie a de posición. ¿No? Un delantero. Extremo. Medio campista. Bueno. Depende de ustedes muchachos. Yo lo traigo el video. Para que. Para mostrarlo a este jugadorazo. Que a mí me gustó. Me gusta. Mejor dicho. Y va a ser titular de mi plantilla. Hasta que. Haga un mal partido. Que esté en D. O E. O en C. ¿No? Bueno. C sí. Porque es firme. ¿No? Bueno chicos. Sin más que decir. Yo me despido. Se me cumple un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. O directo. Adiós. Bye bye. Chau.